Se nos complicó bastante, el equipo se relajó demasiado después del 2 a 0 y pues ya con la lesión del pelón en el medio nos descontrolamos un poquito si tenemos jugadores para que jueguen en esa zona pero que no están en el ritmo todavía del equipo y pues merced a ellos fue que también el equipo de la nueva Concepción pues también produjo del medio hacia arriba varias ocasiones y nos estuvo también descontrolando en el medio pero afortunadamente pues tuvimos ese recambio con Jan hizo el gol ahí que lapidó pues el marcador 3 a 1 y nos da un poquito de tranquilidad para sumar 3 puntos el día de hoy aquí en cancha en la cancha como locales esperamos hacer un buen partido el día sábado y pues hoy lo que pretendíamos era el resultado se dio complicado como digo porque son rivales directos en la tabla acumulada que van a venir a darlo todo aquí por no perder los puntos de visitante pero afortunadamente ganamos el partido gracias al esfuerzo de los muchachos a todo el punto de honor que le pusieron y pues a esperar el partido para el día sábado Era un partido de 6 puntos por la estadística que prevalece en la tabla hoy ustedes se van 5 puntos arriba de la nueva quiero contarle que afortunadamente goles exquisitos este es el bendito fútbol no definitivamente especialmente el golazo este de Jan en el segundo tiempo que nos da toda la tranquilidad un golazo que la agarra de primera sin rebotar el balón pero pues yo pienso que es parte del fútbol realmente hoy no hicimos un partido como los otros que hemos hecho aquí en casa dominantes y todo pero nos hacía falta también el Chino Vázquez en el medio que tiene un poquito más de control de manejo en esa zona y con la lesión del pelón pues nos descontrolamos un poquito somos un equipo poderoso con posesión de pelota pero para defender si somos un poco débiles en este caso se vio la diferencia de la nueva cuando hizo los movimientos en el medio y en la parte de arriba pero afortunadamente en ese contraataque se hizo el tercer gol pudimos hacer el cuarto gol con Cristian no se aprovechó pero lo importante pues haber sido haber sido ganadores el día de hoy sumar 3 puntos que como te digo pues era un duelo directo prácticamente en la tabla acumulada esperamos no perder puntos de local que es lo fundamental en esta categoría para mantener la permanencia y poder con eso pues aspirar a clasificar sumando algunos puntos como visitante viene un hondureño y valdría la pena entonces verlo en la futura oportunidad si ya le dimos oportunidad al hino allá en el estadio del ejército es un jugador que tiene mucha movilidad hoy lo queríamos meter pero había un poco de eficiencia en el medio campo con Popo ya se había parado mucho entonces hicimos el cambio ahí por eso no pudo jugar pero yo pienso que es recurso que tenemos a disponibilidad en la banca y eso nos da alternativas para poder plantear o hacer recambios cuando la hora pues así lo permita y la situación también así lo exiga entonces afortunadamente la directiva hizo el esfuerzo de poder contratar dos o tres jugadores más para poder tener ese recurso disponible y poder sacar el mejor provecho en los partidos ¿Algo más para Cristal Frontera y Afición X? Pues solo agradecer la oportunidad licenciado y pues agradecer también a la afición el apoyo los invitamos para el próximo domingo aquí como local es un partido contra Chinabajul creo que es el próximo que tenemos como local es un clásico esperamos tener un lleno total porque también eso nos beneficia en lo económico en lo moral para el equipo y agradecer pues todo ese apoyo el día de hoy miércoles no obstante un día de trabajo pues hubo gente que nos vino a apoyar y eso se agradece y en base a eso pues se hace el esfuerzo para sacar el resultado muchas gracias